El cono secundario del volcán de La Palma está registrando una enorme actividad. En estos momentos se encuentra en una fase estromboliana y expulsa grandes cantidades de lava. En una de las últimas imágenes que nos llegan, se aprecia el interior de este nuevo cono, formado con la apertura de nuevas bocas, las últimas que surgieron hace escasos días en el volcán. Las imágenes muestran la enorme actividad en su interior, con constantes desprendimientos por su inestabilidad y la salida de magma. Un poco más lejos se aprecia el enorme jet que expulsa el volcán desde el flanco noreste. Esta madrugada ese chorro de fuego incandescente ha alcanzado una altura máxima de entre 400 y 500 metros, según ha indicado el Instituto Volcanológico de Canarias. Gracias por ver el video.